Allá van todos los sonidos que están bailando hoy De cruz de madera Yo no quiero lujos ni mesa de adobe No quiero una taja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se haga una gran fiesta, la muerte ni un pobre Subimos los sonidos que están bailando hoy Yo no quiero pena, no quiero tristeza Yo no quiero nada ¡Llevar a nada, chicas guapas! ¡Ay! Lo único que quiero es, ay, ay, mi dedo Una serinata por la madrugada ¡Ay! 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 Con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sé para que yo soy el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta Que te amaré hasta que muera Allá con el mesero que reparte cuatro Y se toma cinco No eres que dime No es cierto, lo habían impugado los meseros Pero la puerta de los meseros Van a poder a mí detenerme Pero la puerta de los meseros Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando ¿Y dónde está el grito de la mesa del rincón Esa noche? Allá para los amigos de la mesa del rincón Oiga, yo pensé que estaban durmiendo ¿Y dónde está el grito de la mesa del rincón? Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la boltería ¡Ay, dolor! Quiero estar solo Ahí fue mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Y como dice el payaso Chiquitita Te lo tengo No hay que quisiera que le cuente Que no sufro Que me eche un gran favor Su adiós Sonido de su escorpión Le reto en que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en mi amor Y ahora es bien feliz No debes saberlo En los flores hay derrotas Por eso entre las copas Mi hija del rincón Ahí en la mesa del rincón Me llevan la venta Que no me voy a llorar Y el grito de las mujeres Nuevas nuevas esta noche ¿Dónde están los hombres solteros? Allá acá Allá en la mesa del rincón Hasta te dijeron No bajas la mano Te quedas a dormir afuera Que nunca había llorado Por el contrario me buscó De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y una de esas que en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegaré a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no robarme El bastón Hay de la onda Por eso entre las copas Me viene a mi puñada Y en la mesa del rincón Me llevan la venta Que no me voy a llorar Por eso entre las copas